Vamos a presentar dos técnicas propias, lo va a cantar ella, cuando quieras, caro listo. Una mano por aquí y la otra por allá, el que no se palma se va. Una mano por aquí, la otra por allá, el que no se palma se va. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.